Estamos viendo aquí a Alejandro Dianese, a punto de sacar, en esta final de Cincinnati, octava categoría, rival el otro finalista, Carlos Moreno, aquí en la cancha 1, viernes a la noche en Pasco, la pelota de Pegasus fue en la línea, partido de gran nivel, dirigida a la octava categoría, gran punto de Carlos Moreno, la pelota, fuerte, punta, muy alcanzable para Alejandro, aquí viene un nuevo servicio, el Estrianese, tira en un gran drop, en este se lo devuelve, muy buen juego, excelente el drop de Carlos, excelente la respuesta de Alejandro, están los dos encendidos, gran final aquí, Cincinnati, octava categoría, viene el primer servicio de Alejandro Dianese, Carlos, se puede tirar una pelota sobre el que no pasó de su lado de la red, y en un nuevo saque, aunque te falta por un poco, no fue ahí, es una pelota, potente drive de Estrianese, está buscando al revés de Carlos Moreno, que va a tirar un drop, que tiene la línea, para Alejandro se lo devuelve, potente gocha de Moreno, por poco se encuentra, esa pelota, está jugando bien, le salen bien a ambos, las gochas cortas, los drops, Carlos Moreno está muy afilado, tirando bochas al fondo, cuando agarra el prevenido de Alejandro, y en un buen saque, pelota que devolvió y se le bancha, a Carlos, luego saque aquí, en esta final de Cincinnati octava, cancha 1, hace de pasco, viernes a la noche, así que en el primer servicio de Alejandro Dianese, ahora, con eso se queda la pelota en la red, viene un nuevo saque, y el nuevo saque, y el nuevo servicio, tira un drop, Carlos Moreno, que recurre, frecuentemente al drop, esta vez no le salió, la vez que le sale, Alejandro estuvo lo suficientemente rápido, para responder, y aquí va a sacar una vez más Alejandro, un saque que se le va muy lejos, segundo saque, doble falta, esta es la final de Cincinnati octava categoría, Alejandro Dianese, contra Carlos Moreno, para circuito tenis.